Estoy dándole ya la bienvenida y las buenas tardes a Selena Rodríguez Arevalo, guía e intérprete para personas con sordoseguera de la ANSI en nuestra provincia. Muy buenas tardes, Selena. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, pues próximamente, desde el 20 y hasta el 27 de junio, se estará desarrollando en nuestra provincia la jornada de homenaje a personas con sordoseguera. Me gustaría que nos comentara brevemente cuáles son las principales actividades que se estarán desarrollando en el marco de esta jornada. Gracias por esta oportunidad y buenas tardes, reiterada. Sí, como no, en esta jornada que se efectúa del 20 al 27 de junio, se van a estar realizando diferentes actividades donde las personas con sordoseguera participan muy activos y se ven incluidos en todas estas acciones que enmarca la sociedad. Como son las actividades recreativas, deportivas, culturales, tenemos que significar que hay personas con sordoseguera que también son talentos artísticos, pues son aficionados de la provincia y que ya han participado en diferentes eventos. Por ejemplo, destacar la agrupación Son del Cauto, que es de Radica, en el municipio de Río Cauto, donde ellos tienen la oportunidad de participar en todas las actividades que planifica la Casa de la Cultura. Ya ellos son promotores allí culturales también y tienen muy buena relevancia de su actividad cultural. Selena, ¿cuál es el objetivo de esta jornada que se extiende hasta el próximo día 27? El objetivo es homenajear a todas estas personas que tienen sordoseguera, no por su discapacidad, sino por la voluntad, la valía que tienen estas personas y la voluntad que tienen para incorporarse a la sociedad, a la vida útil y a su familia. Claro que es un ejemplo de vida, de fuerza. Sí, un ejemplo te voy a poner, el presidente, nuestro coordinador provincial, es presidente de la Asociación de la ANSI en Media Luna, ese es su trabajo, y lo ha hecho muy bien, es coordinador de las Tunas, la provincia de las Tunas, las provincias de Holguín, donde también ha reflejado un buen trabajo. Tenemos otros que son vicepresidentes, otros que son bibliotecarios, hay otros que también son instructores de la Escuela de Arte, y así tenemos varios... Se han ido integrando de alguna manera a las diferentes esferas de la sociedad. Pero también son muy habilidosos en sus hogares, planifican y organizan sus actividades, realizan sus actividades como las realizamos tú y yo, claro, que realmente hay sus cosas, sus detalles. Pero no se paran. Pero no se paran, no. Bueno, el Centro Nacional de Rehabilitación se encuentra en el municipio de Río Cauto, es un centro de referencia nacional donde se rehabilitan todas las personas que tienen esta discapacidad y de alguna manera las logran integrar a la sociedad. Justo allí, ¿se estará desarrollando esta jornada, Celina? Sí, cómo no. Allí en ese municipio y en ese centro de rehabilitación que es de referencia nacional, se van a estar celebrando diferentes actividades como en el resto de los municipios, porque van a estar involucradas todas las personas con salud seguera y sus familiares, que son el apoyo principal que tienen estas personas, junto a la sociedad, por supuesto, porque la familia no puede estar tampoco alejada de la sociedad. Y en ellos van a estar participando en la rehabilitación, tendrán encuentros de dominó, van a participar también en las actividades culturales, van a ofrecer una cena también el próximo día 27, culminando con la jornada. ¿Será allí el acto de clausura? De clausura va a hacerse allí, el de apertura se hizo en Media Luna y allí se va a hacer el de clausura. Pero además estamos tributando a la primera persona con salud seguera que a nivel mundial supo defender los deberes y derechos de las personas con esta discapacidad, porque ellos también tienen deberes y derechos a cumplir en la sociedad. Como parte importante de nuestra sociedad, claro que sí. Quiero destacar que hay algunos escritores también participantes en talleres, como por ejemplo Víctor Núñez en Campechuela, que es una persona con salud seguera, María Victoria en Niquero, también Lorenzo Aria en Media Luna, que son personas con salud seguera, sin embargo, ellos participan en los eventos de escritores, en los simposios, y han alcanzado lugares relevantes. Bueno, pues un saludo para todas estas personas que a pesar de esta dificultad, pues se levantan y forman, como ya decíamos, parte importante de nuestra sociedad, tributan a nuestro desarrollo, sobre todo cultural. Espero que todo les vaya bien en esta jornada y que el día 27, pues sea exitosa la clausura de la misma. Sí, cómo no. Gracias. Y le estamos invitando a todos a que también se involucren a la participación de estas actividades. Por supuesto. Gracias, Celina, por haber estado hoy con nosotros. Seguimos con más informaciones útiles para toda la familia de Granma.